El Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación emite a aviso importante a todos los propietarios y o responsables de establecimientos donde expendan bebidas alcohólicas en todo el territorio estatal. Se les informa que a partir de las 0.001 horas del día 1 de mayo del 2020 hasta las 23.59 horas del día 30 de mayo de 2020 se suspenden temporalmente las ventas de bebidas alcohólicas en horarios extraordinarios de las 17 horas hasta las 9.59 horas del día siguiente. En los 11 municipios de Quintana Roo, Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Otompo Pelloblanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, los establecimientos deberán limitar la venta de bebidas alcohólicas al horario comprendido de las 10 horas a las 16.59 horas. Cabe de mencionar que dicha disposición entró en funciones a principios de abril, finalizando hoy 30 del mismo mes, pero ante alargamiento de la contingencia, ésta tuvo que extenderse por disposición oficial.